Hoy vamos a sacarle partido a un pollo, un alimento muy versátil, saludable, con buena cantidad de proteínas y que de momento sigue siendo muy barato Aprovechando todas sus partes vamos a elaborar 6 recetas riquísimas, sabrosas y variadas Vamos a ver cómo hacemos para solucionar la comida de 5 días con un pollo ¡Bienvenidos! Yo soy Luz y esto es Comiendo a dos carrillos ¡Empezamos! Y vamos a comenzar pues presentando al pollo Un pollo que he comprado en el supermercado, de estos que vienen envasados Así que lo tenemos que despiezar Yo voy a enseñaros cómo lo hago a través de las imágenes, pero ya os digo que yo no soy profesional Así que lo voy a hacer un poco de manera intuitiva Pero quiero mostrarlo para que veáis que no hace falta ser profesional para despiezar un pollo Solamente hace falta un cuchillo bien afilado y una puntilla También puedes comprarlo directamente por piezas, pero el pollo entero siempre es más barato Aunque si lo compras en una pollería, pues el despiece te lo hace el carnicero Te seguirá saliendo más barato, pero este trabajo te lo ahorras Así que bueno, yo te enseño cómo lo hago y luego tú decides Y si quieres saltarte este paso, pues ve al minuto que aparece en pantalla Irás directamente a la primera receta De momento yo acabo de sacar los cuartos traseros Que los voy a retirar para que me sea más fácil trabajar Y voy a sacar ahora las alitas y las pechugas Donde las haya, pues iremos buscando las articulaciones para que nos resulte más sencillo Y donde no, pues simplemente con un golpe seco Ya estáis viendo que es muy fácil Y no tengas miedo porque no lo vas a destrozar Buenos días, Luz Oye, ¿y tú dónde has aprendido a despiezar un pollo? Buenos días, amiga Pues ya lo he dicho antes En ningún sitio lo estoy haciendo de forma intuitiva De hecho, ni siquiera lo estoy haciendo de forma profesional Como Dios me dio a entender Al estilo compadre, como yo digo Un carnicero posiblemente se esté echando las manos a la cabeza Pero como al final lo que importa es el resultado Pues como lo hagas, eso da lo mismo Lo importante es que quede bien y que no te cortes Así que los cuchillos siempre muy bien afilados Y hacer esto sin distracción ninguna Bueno, pues ya tenemos las pechugas libres de huesos Y vamos a despiezar los cuartos traseros Que por cierto, no lo he dicho Pero los huesos no se tiran Estos los vamos a utilizar para hacer un caldo Oye Luz, ¿y has dicho que con un pollo vais a comer 5 días? ¿Pero cuántas personas? Pues amiga, en casa somos 2 Así que con un pollo hemos comido 5 días 2 personas Si sois más, pues igual necesitas 2 pollos El caso es que seguirá siendo muy barato Por eso te preguntaba Luz ¿Por qué no todas las familias son iguales? En algunas casas ahora falta más de un pollo Claro amiga, las cantidades hay que ajustarlas siempre al número de personas Yo suelo cocinar siempre para 2 A no ser que especifique otra cosa Bueno, como veis aquí tengo los contramuslos Les he quitado la piel y ahora quiero hacer filetes Y para quitarle el hueso en esta ocasión me voy a ayudar de una puntilla Porque me resulta mucho más sencillo Como veis con la punta del cuchillo voy raspando a ras del hueso Así sale muy fácilmente Además que como veis aprovechamos toda la carne Y dejamos el hueso casi limpio Y este trocito de ternilla pues se lo quitamos también Y ahora con la ayuda de un cuchillo más grande Pues cortamos el contramuslo para hacer un filete Los filetes de contramuslo me gustan especialmente por lo jugoso que quedan Pues venga, ya tenemos un filete de contramuslo Vamos ahora a hacer el otro y ya tendremos nuestro despiece terminado Bueno, pues yo no lo he visto tan difícil Y no lo es amiga, todo es cuestión de práctica Muslitos, pechugas, alitas, contramuslos y los huesos Todo ya muy bien preparado y muy limpio Ya tenemos nuestro pollo listo para empezar a cocinar En primer lugar lo que vamos a preparar es una pechuga de pollo escabechada Esta idea de receta la saqué del canal de Alfredo Bozmediano Que hizo el otro día algo muy parecido y yo lo quería probar Así que he hecho algunas adaptaciones para hacerlo a mi manera Y vamos a preparar con ella un riquísimo timbal En primer lugar en una olla con un chorrete de aceite de oliva Vamos a dorar la pechuga a fuego bien fuerte Comenzamos por la parte de la piel y cuando esté bien doradita le daremos la vuelta Y nos tenemos que asegurar de que se dora por todas partes Una vez la tengamos dorada la reservamos y añadimos en la olla unos cuantos dientes de ajo enteros Estos los vamos a freír en el aceite hasta que estén ligeramente tostaditos Tenemos que tener mucho cuidado porque se queman con facilidad Cuando estén dorados añadimos una cebolla cortada en juliana Con esta cebolla lo que vamos a hacer en un principio es intentar desglasar un poco lo que hay en el fondo de la olla No pasa nada si no se quita todo con la cebolla Acabará de quitarse todo lo pegado en el fondo con los líquidos que pondremos después Damos unas vueltas a la cebolla y vamos a añadir también un par de zanahorias cortadas en rodajas Y ahora lo que vamos a hacer es cocinar las verduritas a fuego medio alto hasta que estén caramelizadas Esto llevará su tiempo así que tened paciencia Añadimos ahora un par de cucharadas de vino blanco y dejamos que reduzca completamente Y una vez haya reducido añadimos unas bolitas de pimienta, una hoja de laurel, un poquito de orégano seco Un par de cucharadas de vinagre de vino y 4 cucharadas de aceite de oliva Mezclamos todo un poquito y vamos a incorporar la pechuga de pollo Y aprovechamos todos los juguillos que haya soltado Y ahora añadimos aproximadamente 2 tazas de caldo de pollo prácticamente que cubra la pechuga De momento no le he puesto al caldo nada de sal porque luego si es necesario se puede rectificar Ponemos la tapa solamente para cubrir y cocinaremos a fuego muy bajito durante una hora y media Y ya sé que me vas a decir que si el tiempo de cocinado, que si el precio de la luz, que si no sé qué Bueno, yo te estoy dando una sugerencia Tú puedes hacerlo como mejor se adapte a tus circunstancias y a tus necesidades Aunque también te digo que con el fuego tan bajito el coste de la luz va a ser inapreciable Pero tú hazlo como tú quieras Una vez esté el pollo completamente cocinado y tierno lo sacamos de la olla y dejaremos reducir la salsa durante unos 10 minutos a fuego fuerte Así conseguiremos una salsa más espesita y con más intensidad de sabor Bueno, pues esto prácticamente está listo, dejamos atemperar la salsa y volvemos ahora con el pollo Que fijaos como ha quedado, prácticamente se deshacen las manos Ha quedado muy tierno pero no ha perdido nada de jugosidad Y este trocito me lo como yo para probarlo, estaba buenísimo Pues listo, desmenuzado el pollo vamos a montar el timbal que ya veréis que cosa más buena Utilizaremos un par de patatas cocidas y cortadas en rodajas de un centímetro aproximadamente Las ponemos en la base de un plato, ponemos un poquito de salsa para darle jugosidad Y pondremos dos pisos de patatas para que sea un plato más contundente Yo le voy a poner también unas tiras de pimiento asado Este pimiento lo asado en la freidora de aire, te dejo como lo hago en el vídeo que aparece por aquí arriba Ponemos la mitad de la pechuga de pollo y una buena cantidad de las verduras del escabeche Que están buenísimas Y rematamos el timbal con un poquito de cebolla morada encurtida Que también te dejo como se hace en el vídeo que aparece por aquí Decoramos con unas hojitas de albahaca y esto ya lo tenemos listo Ya solo nos falta empezar a comer Que bueno, lo de montar el timbal está muy bien para hacer la foto y para presentar el plato Pero luego pues se come así, todo rebujado Venga, vamos a probar Pues eso, está riquísimo Karis Pues nada, te invito a que lo hagas porque esto estaba de muerte Y si lo comes templado, muchísimo mejor La siguiente receta que vamos a preparar va a ser un poke hawaiano con pollo teriyaki Esta es una ensalada con base de arroz y con un montón de toppings Que tú puedes ponerle los que más te gusten Y como siempre te digo, yo solo te voy a dar una sugerencia Luego tú lo tienes que adaptar a los que más te gusten Vamos a comenzar cociendo el arroz que es la elaboración más larga Aunque muy sencilla 100 gramos de arroz redondo que tenemos que lavar muy bien bajo el grifo Hasta que salga el agua completamente blanca Lo llevamos a una cacerola Aplanamos para que se cocine mejor Y añadimos el doble de agua que de arroz Y un poquito más Volvemos a alisar Que realmente esconde que hacerlo La primera vez te la puedes ahorrar Llevamos a ebullición Y cuando comience a hervir Le damos una removida y le ponemos la tapa Y dejaremos cocinar a fuego bajito durante 10 minutos Pasados los 10 minutos Se habrá consumido toda el agua Ahora, sin abrir la tapa Esto es importante Dejamos reposar 15 minutos más Y pasados los 15 minutos Pues tenemos el arroz en su punto El grano está suelto pero esponjoso Así que nada Vamos a pasarlo a un recipiente Para ayudar a que se enfríe más rápidamente Tiene que ser un recipiente Donde puedas estirar el arroz Una fuente de este tipo o una bandeja No utilices un bol pequeño Porque si no tardará más tiempo en enfriarse Ahora aún en caliente le damos sabor Ponemos una cucharadita de sal Y una cucharada de vinagre de arroz Si no tienes vinagre de arroz Le puedes poner un poquito de vinagre de manzana Mezclamos muy bien Probamos el punto de sal Y si nos gusta Pues ala Vamos a otra cosa Vamos a preparar la salsa teriyaki En un cuenquito ponemos todos los ingredientes Os lo dejaré detallados en la descripción del vídeo Porque si no tendría que hablar demasiado rápido Ponemos un poquito de miel Aunque realmente lleva un poquito de azúcar Pero a mí me gusta más con un poquito de miel Y ahora mezclamos muy bien Hasta que la miel se haya disuelto Pues nada Ya tenemos la salsa lista Vamos ahora con el pollo Sazonamos los filetes de contramuslo Por los dos lados Y cubrimos ahora Con un poquito de harina de maíz O maicena Esto nos ayudará A que la salsa quede luego Un poquito más espesa No le pongas mucho Solo un poquito Y luego sacudimos el exceso Pues ya lo tenemos todo Así que vamos a cocinar En una sartén Con un poquito de aceite Y a fuego bien fuerte Vamos a dorar el pollo Por las dos partes Oye Luz ¿Esta receta no la tienes hecha ya en el canal? Pues sí amiga Esta receta ya la tengo hecha Hace un montón de tiempo Pero como es un vídeo Que tiene muy poquitas visitas Bueno pues por si alguien no la ha visto Además es que está muy bueno Así que no está más repetirla otra vez Pues nada Una vez que el pollo se haya dorado Añadimos la salsa Y vamos a estar cocinando A fuego medio alto Durante unos 6 o 7 minutos Iremos bañando el pollo con la salsa Con la ayuda de una cuchara Y le daremos la vuelta Un par de veces Lo de bañar el pollo con la salsa Nos ayudará a que el pollo Quede más brillante Y que coja mucho más sabor Y ahora fijaos Como queda la salsa Unos minutillos después ¿Veis que está más espesa? Pues eso es lo que estamos buscando Y en este momento Mi móvil empezó a fallar Así que le tuve que dar un descansito Hasta luego Mari Carmen Pero bueno no importa Lo único que faltaba Era terminar de cocinar el pollo Y dejar que se enfriase Vamos ahora a montar el poke Yo le he puesto una base de rúcula Para completarlo Porque no le he puesto demasiado arroz Y sí Se me ha caído el pollo Ahora me toca colocarlo Pero bueno no importa Porque así Este trocito Me lo como yo Para completar mi poke Le voy a poner Un poquito de aguacate Una zanahoria cortada En tiras Que lo he hecho Con la ayuda de un pelador Le voy a poner también Un poquito de cebolla encurtida Que ya que la tengo La aprovecho Además le da un toque Crujiente y fresco Muy rico Un puñadito De cacahuetes tostados Y ahora le vamos a poner Un poquito De nuestra salsa No me digáis Que no tiene buena pinta Esta salsa Parece caramelo Y la verdad Es que está riquísima Para darle un toque picante Le voy a poner Un poquito de salsa silacha A mí me encanta Pero si a ti no te gusta el picante No se lo pongas Y para terminar de decorar Pues unas semillas de sésamo Listo Y ahora Si eres habilidoso Te lo comes con los palillos Y si no Pues tira de tenedor Que va a ser muchísimo más fácil Mi cara lo dice todo Pero bueno Todo sea por el postureo Pues sí Muy torpe Pero lo que importa Es que está buenísimo Pues esta ensalada Está riquísima Si quieres ver Cómo se hace con salmón Mira en el vídeo Que aparece por aquí De momento Vámonos a la siguiente receta Vamos a hacer Un curry de pollo Ya hemos hecho muchos En el canal Pero como este Ninguno Así que no te vayas Que este te va a encantar Va a quedar una carne Jugosa y tierna Como ninguna Ya lo verás Y para hacer este curry Vamos a utilizar La otra pechuga Le voy a quitar la piel Y luego la voy a cortar En trozos de bocado O bueno Un poquito más grandes Y mirad Esta parte que estoy sacando Ahora es el solomillo Y me encanta Para hacer otro tipo de recetas Pero bueno Como solamente tengo uno Pues lo voy a usar Aquí también Pues podrías haber hecho Otra receta Con este solomillo Y con el de la otra pechuga Amiga Es que dos solomillitos Da para muy poco La verdad Bueno También es verdad Claro Pues nada Troceamos la pechuga Y la llevamos a un bol Y ahora la vamos a aderezar Con un poquito de sal Y un poquito de pimienta negra Rallamos un diente de ajo Y mezclamos muy bien Con las manos Que es más fácil Y ahora le vamos a añadir Un vaso entero De kéfir Puedes utilizar Puedes utilizar La misma cantidad De yogur Pero el kéfir Te va a dejar La carne Mucho más tierna Porque es un pelín Más ácido Mezclamos nuevamente Para que todo se impregne Con el kéfir Ponemos film transparente Y llevaremos a la nevera Un mínimo De 8 horas Pero mejor si es toda la noche Pues venga A dormir Cuando vayamos a cocinar Si te acuerdas De encender la cámara Mucho mejor Si no Pues la primera tanda Ya la habremos dorado Ahora vamos a dorar La segunda Y eso que se ve dorado En la olla Son los azúcares del kéfir No te preocupes No se han quemado Se están caramelizando Y va a dar un sabor Riquísimo A nuestro curry Aquí mi intención Era tostar el pollo Pero el kéfir Sortó demasiada agua Y enfrió la olla Muy rápidamente Así que bueno El pollo no se ha tostado Nada de nada Pero la lactosa del kéfir Si Por lo que el sabor caramelizado Ya lo tenemos No importa Sigamos con la receta Y luego veamos El resultado final Esta segunda tanda Ha cogido un poquito Más de colorcito Pero solamente es Por el caramelizado Del kéfir Reservamos el pollo Añadimos un poquito Más de aceite de oliva Y ahora Una cebolla cortada Bien chiquitito Cocinaremos la cebolla A fuego medio Hasta que esté Bien pochadita Si es necesario Le podemos añadir Un poquito de agua Así nos ayudará A desglasar Lo que está pegado En el fondo Cuando ya tengamos La cebolla pochada Añadimos una cucharada Generosa De pasta de curry amarillo Si no tienes Pasta de curry Puedes ponerle Curry en polvo Un poquito de ajo en polvo Y un poquito de canela Ya verás que rico Mezclamos el curry Con la cebolla Y ahora añadimos 200 mililitros De nata para montar Si si Nata para montar El porcentaje de grasa De esta nata Va a hacer que este plato Quede muy cremoso Mezclamos Añadimos el pollo Con todo el juguillo Que haya soltado Y ahora Añadimos el resto De kéfir Que nos ha quedado En el bol Mezclamos muy bien Ponemos un poquito De sal Cuidado con la sal Mezclamos nuevamente Y dejamos cocinar A fuego medio bajo Durante unos 10 minutos El pollo quedará Bien cocinado Y la salsa Habrá espesado Ligeramente Esto es lo que Estamos buscando Y ya Pues solo nos falta Servir Yo lo voy a presentar En un bol Con una buena cantidad De salsa Y para acompañar Pues yo voy a poner Un poquito de brócoli Que lo he cortado En trozos muy pequeñitos Y lo he cocinado En la freidora de aire Puedes acompañarlo También con un poquito De arroz Pues venga Vamos a probar Mejor con cuchara Que se coge Más salsita Pues si Estaba salado Por eso os decía Que tenéis que tener Cuidado con la sal Eso me pasa Por no probar primero La siguiente receta Me encanta Me apasiona Me entusiasma Me podría comer 25 Pero solo me comí Porque tenía que compartir Voy a preparar Briwat de pollo Un plato típico Del norte de Marruecos Que está Que te mueres de rico Eso si Lo voy a hacer A mi manera Que nadie venga Luego a decirme nada Voy a comenzar Preparando los ingredientes Y ya luego Pasaré a cocinar En primer lugar Voy a cortar Una cebolla De tamaño mediano En juliana Bien finita La reservo En un ladito Y ahora voy a cortar En láminas muy finitas Unos dientes de ajo Yo voy a cortar Tres Porque eran muy pequeños Pues nada Ya lo tenemos todo Ahora ya Vamos a cocinar Ya es el pimentado El pollo En esta ocasión Voy a utilizar Los muslitos Y las alitas Y los doraremos En una cacerola Con un buen chorrete De aceite de oliva Y a fuego bien fuerte Por cierto Aquí aprovecho Y hago un llamamiento Si alguna empresa De cacerolas Me quiere promocionar Pues oye Que yo no voy a decir Que no Que tengo que renovarlas Y las cacerolas Cuestan un poquito caras Que mucho me llaman De cosas que no me sirven Para nada Pero las cosas importantes ¿Dónde están? Venga Una empresa de cacerolas Hombre Por favor Pues nada Hecho el llamamiento Seguimos con la receta Vamos a dorar El ajo Y en cuanto comience A chisporrotear Añadimos la cebolla Y vamos a estar Cocinando la cebolla A fuego medio bajo Unos 15 minutos Hasta que esté Bien pochadita Lo que queremos En esta receta Es que la cebolla Quede ligeramente caramelizada Así potenciará su sabor Añadimos Una cucharadita De ras el hanud Y un puñadito De pasas sultanas Mezclamos nuevamente Y añadimos Un cazo Del caldo Que vamos a hacer En la próxima receta Así que no te vayas Que todavía nos queda En este momento Incorporamos el pollo Con todos los jugos Y un vasito de agua Como el caldo Estaba bastante concentrado No necesitas otra cosa Ponemos la tapa Y cocinamos A fuego medio Unos 25 minutos Aproximadamente O hasta que el pollo Este así de tierno Mirad Podemos separar La carne Sin apenas hacer esfuerzo Así que nada Sacamos el pollo Y vamos a dejar Reducir la salsita Durante unos 10 minutillos Esto va a ayudar A que quede Un poquito más espesa Y a que se concentren Los sabores Fijaos como queda Esto es lo que estoy buscando Bueno Pues mientras que se enfría El pollo Machacamos Una patata Que hemos cocido En el microondas 9 minutos A máxima potencia Añadimos un poquito De la salsa Para dar jugosidad Y ahora incorporamos El pollo Que hemos desmenuzado Lo he cortado En trocitos pequeños Para que me sea Más fácil Montar el pastelito Que vamos a hacer ahora Añadimos un poquito De salsa Y unas cuantas uvas Pasas Y mezclamos muy bien Pero no pongas Demasiada salsa Porque no queremos Que nos quede Un relleno líquido Si no la masa filo Se nos puede ablandar Vamos ya A hacer los pastelitos Aquí tengo 4 hojas De pasta filo No las voy a usar Todas Aunque en realidad Podría Porque si le pones Doble hoja De pasta filo A cada uno De los pastelitos Te quedará Todavía más crujiente Yo solo le puse Una Pero con dos Habría quedado mejor Y ahora os voy a enseñar Cómo hago la primera Y cómo hago la última Para que veáis la diferencia Y para que veáis también Que no siempre la primera Sale del todo bien No pasa nada Luz Al final es todo práctica Claro amiga Por eso lo enseño Mirad La primera la tuve que mojar Con un poquito de aceite Para que quedase bien cerrada Mojamos con aceite el filito Y así se sella muy bien Venga Ahora ya Hacemos la última Veis que ahora Lo aplasto mejor Hacemos mejor El triangulito Esta pues queda Mucho más mona Listo La primera Queda un poco más Reguleras Y la última Queda mucho mejor Igual a ti Te quedan todas bien Yo es que no soy Muy habilidosa La verdad Pues listo Una vez que las tengamos todas Las ponemos en una bandeja Para no manchar demasiado La mesa Y las pintamos Con un poquito De aceite de oliva Lo haremos Por las dos caras Y podemos sellar De esta manera Para que luego Al hornear No se abran Listo Las vamos a llevar Al horno A 190 grados Hasta que estén doraditas No tardarán mucho En 7 u 8 minutos Estarán listas Fijaos como quedan Y esto es opcional Pero le podéis poner Un poquito de azúcar Glass y canela Para que queden más bonitas Y el resultado Pues es que No me puede gustar más Yo las acompañé Con un poquito De ensalada ¡Hala! Vamos a probar Si es que te emocionas Luz Si es que estaban Muy ricas Y luego se me ocurrió Que podía mojarlas En la salsa A ver qué tal Pues un pasote amiga Con la salsa Están Que ni te cuento Las dos últimas recetas Van a formar Una única comida Un primero Y un segundo Un puré de verduras Y un bocata de pollo Que ya verás Qué cosa más buena El puré Aunque tenía Un poco de aspecto rústico Estaba riquísimo Y nada Para hacer estas dos recetas Lo primero que tenemos que hacer Es un caldo de pollo Y para ello Pues vamos a utilizar Los huesos Que habíamos sacado Los doramos a fuego fuerte Como venimos haciendo Durante todo el vídeo Porque así Nos va a quedar Un caldo mucho más rico Y una vez Que tengamos Todo el pollo dorado Vamos a añadir Una cebolla La parte blanca De un puerro Y un par de zanahorias Todo cortado En trozos Más o menos medianos Y estas también Las vamos a dorar Así potenciamos Todavía más el sabor Cuando las tengamos listas Que comiencen a oler rico Y que tengan Un color tostadito Añadimos agua Y como lo que quiero Es un caldo Que quede más o menos Concentrado Voy a añadir agua Simplemente hasta cubrir Ahora incorporo La parte verde del puerro Y vamos a dejar cocer A fuego muy bajito Durante una hora y media En este caso Si no quieres emplear Tanto tiempo Pues utiliza la olla express El sabor No quedará tan concentrado Pero no sirve tan bien Una vez que el pollo Este bien tiernecito Lo sacamos de la olla Y ahora Vamos a pasar A triturar las verduras Yo las voy a triturar Porque lo que quiero Es hacer un puré Si tú quieres el caldo Pues simplemente lo cuelas Y listo Bueno Pues lo voy a pasar A un cazo más pequeñito Le voy a poner Una pizquita de sal Que no habíamos puesto Nada de nada Y ahora voy a añadir Un poquito de pasta Pasta tiburón Fideos Estrellitas La que tú quieras Un puñado por persona Como yo tengo una mano Muy pequeña Voy a utilizar Tres puñados Y mientras que la pasta Se me cuece Que tarda unos ocho minutos Voy a ir preparando El bocadillo Estoy haciendo Una salsa de yogur Para el pollo Un par de cucharadas De yogur Una cucharadita De mostaza de billón Una pizquita de sal Y ahora le voy a poner Un poquito de mayonesa Esto es opcional Si no quieres No se la pongas Como mi yogur Era desnatado Le puse la mayonesa Para darle Un toque de sabor Y más cremosidad Ahora añadimos La carne Que hemos sacado De los huesos Que hemos utilizado Para hacer el caldo ¿Veis? Aquí lo aprovechamos Absolutamente todo Ahora vamos a hacer El bocadillo O bueno Más bien es un montadito Porque es muy pequeño Le podéis poner Lo que queráis Yo le estoy poniendo Un poquito de queso mozzarella Un poquito de aguacate Aquí encima Estoy poniendo El pollo Con la salsa Que acabamos de hacer Y unas rodajitas De tomatitos cherry Pues oye Que apañado Por cierto ¿Y ese pan? Pues este pan Es el de semillas De mercadona Que está muy rico Para poder calentar El bocadillo Y que no se me desmorone Lo voy a envolver Con un poquito De papel de aluminio Lo envolvemos De forma que quede Bien apretadito Y así no se nos derrama El pollo de dentro Y ya está Lo tostamos En una plancha De este estilo O lo calentamos En la freidora de aire Y ya Enseguida podremos comer La pasta Ya la tenemos lista Yo voy a enriquecer Este puré Con unos huevos Ya veréis Que además De quedar más rico También va a quedar Más espeso Rompemos las yemitas Y mezclamos ligeramente Y unos segundos después Fijaos como queda El aspecto Puede ser un poco rústico Pero de verdad Que este puré Está riquísimo Le ponemos Un poquito de nata Por encima Un poquito de eneldo Seco Que le da un toque Riquísimo Y ala Ya podemos comer Bueno esperarse Que os voy a enseñar Cómo queda el bocadillo Aunque bueno El bocadillo Mejor que lo probéis Porque está buenísimo También Mirad ese relleno Pues ala Una comida O una cena Riquísima De la muerte Y comiéndome Este riquísimo puré Me despido de vosotros Hasta el próximo día Si pinchas en la foto Tienes una lista Con un montón de menús Para darte Un montón de ideas Espero que este vídeo Te haya gustado Que me dejes tu dedito arriba Si así ha sido Y nada Nos vemos el próximo día Con más recetas Un besito Chao 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 Chao